El costo de la canasta básica alimenticia medida por la Fundación Colsecor, en la que se relevaron 36 localidades de 6 provincias distintas, tuvo el último mes un aumento de el 12,1% en promedio, en agosto con respecto a julio, siendo este valor el más alto que se haya registrado en la serie que releva la Fundación Colsecor. Este aumento llevó el valor de la canasta básica alimenticia para un adulto equivalente a 38.000 pesos mensuales. La medición de este mes tiene un particular interés para los analistas económicos, porque la pregunta que se hace en todos ellos es cuánto de la devaluación del 22% se iba a trasladar a precio. Según lo que podemos ver en esta medición, efectivamente una parte del aumento se debe a ese traslado de devaluación a precios, ya que la medición del mes anterior había sido del 4% y veíamos un promedio del 7% en los meses anteriores y este mes vemos ese registro del 12%. Ahora bien, no todos los bloques alimenticios aumentaron de la misma manera, con lo cual ahí tenemos que hacer la distinción. Por un lado hay un aumento de la carne muy fuerte, casi un 20% en promedio, se dio bastante homogénea en todos los cortes, salvo en el espinazo y el aumento de la carne explica este mes un 40% del aumento del costo de la canasta básica. Con este salto en el precio de la carne, aún se encuentra por debajo del acumulado de la canasta básica. En los últimos 12 meses la canasta básica aumentó un 128%, mientras que la carne registra un 99% para el mismo periodo. El otro bloque que tuvo un aumento por encima del promedio fue la fruta y la verdura, pero en este caso, a diferencia de la carne que fue en todos los cortes, la suba acá se debe casi exclusivamente al precio de la papa, que en el último año se multiplicó por 4 según nuestras mediciones. Este aumento según los especialistas se explica en parte por la sequía, en parte por la helada y se encuentran algunas distorsiones en la cadena de producción y distribución que hacen que este aumento sea tan grande.